Pero imaginate la cantidad de fanáticas que tiene Ricky Martin, se hizo un Luna Park Quedaron muchísimas afuera, venían todos y me decían Daisy, no conseguiste una entrada, no consigo ningún lado, llamé acá, llamé allá, fui hasta Luna Park, no hay Y le dije a Ricky, espero que la próxima vez lo hagas en un lugar más grande Y me dijo, no, te prometo que va a ser en un lugar más grande y va a ser en marzo Va a ir por todo el interior Además va a ir por todo el interior, sí Bueno, tenemos que cambiar el tiempo Cambiamos el tiempo y dos preguntitas más Dale Gracias